¿Qué es lo que tiene que hacer el proveedor dentro de un proceso para garantizar una presunta violación al derecho de autor? Solamente le colocamos que esa actividad sea dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a las reglas que han de operar para cualquier orden judicial. De esa manera se garantizan los derechos que cualquier persona tendría en un proceso judicial, pero lo establecemos y lo restringimos a que solamente sea la autoridad judicial competente la que así lo establezca. No sé si les parece que vayamos escuchando las intervenciones a medida que vamos o al final. El artículo tercero habla de la exoneración de la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet. En este artículo solamente cambiamos la palabra prestadores por proveedores, de acuerdo a la modificación que hay para todo el proyecto de ley. En el siguiente que es el artículo... El artículo quinto original, que ahora es el cuarto, me habla de los proveedores de servicio de transmisión de datos en rutamiento o suministro de conexiones. Frente a ellos, ¿qué me dice? ¿Quiénes no serán considerados responsables cuando ese proveedor de servicios haya realizado unas actividades exactas? Porque digamos que la regla general es que el proveedor no va a ser responsable del contenido que se cuelga o del material que se cuelga o de la supuesta infracción que haya de un tercero. Pero para que se entienda esa exoneración de responsabilidad a fin de no, digamos, hacerle responsable una indemnización de daños, por ejemplo, tiene que ese proveedor haber garantizado unas condiciones mínimas para que pueda operar ese tipo de exoneración. Esas condiciones son, uno, que no se haya modificado ni seleccionado el contenido de transmisión, porque en ese momento cuando el proveedor selecciona o cuando el proveedor modifica ese contenido, pues ya está siendo parte del autor del contenido, entonces sí va a ser responsable por el contenido que se esté colgando. No haya iniciado la transmisión, no seleccione los destinatarios de información, y algo importante que fue una modificación que le hicimos a este artículo, y es que haya adoptado unas políticas, una política pública, una política, perdón, en la que se establezcan las circunstancias bajo las cuales el proveedor pueda hacer uso de la facultad de finalizar los contratos de los proveedores de contenido que sean infractores reincidentes. Porque, digamos, ellos tendrían una obligación, pero en virtud de un contrato que tienen con esa persona que está colgando la información. Entonces, en virtud de ese contrato, hacer pública una política frente a las circunstancias bajo las cuales puede hacer uso de finalizar esos contratos y bajar luego esos contenidos. Igualmente, en el artículo quinto, en el parágrafo de ese artículo, se modifica el material sobre el cual se puede hacer el bloqueo a orden del juez, entendiendo este solamente como un sitio en línea no doméstico o la terminación de cuentas especiales. En este artículo es importante resaltar que los proveedores de servicio que encajan dentro de esa categoría no están obligados a establecer un proceso o un procedimiento de carácter privado para recibir notificaciones de titulares de derecho de autor y contranotificaciones de los usuarios que coloquen a disposición los contenidos que presuntamente sean infractores. Toda vez que ellos solamente suministran el acceso a Internet, más no suministran un servicio de alojamiento de contenido. Si suministraran este servicio, ya estaríamos hablando de otra norma que más abajo igual. Digamos, todos los proveedores, para dar un poquito claridad, todos los proveedores de los cuatro que hablamos en la ley van a tener unas condiciones mínimas que cumplir para poder exonerarse de responsabilidad. Pero frente a este artículo, digamos que solamente estamos hablando de los de alojamiento automático. En el siguiente artículo, sería el artículo quinto, es necesario destacar que los proveedores de servicio de almacenamiento temporal que se realizan mediante un proceso automático, como ya lo había dicho inicialmente, ese servicio solamente es para mejorar o hacer más efectiva la transmisión de datos a otros destinatarios. Estos proveedores tampoco tendrán a su cargo el establecimiento de un procedimiento de carácter privado para recibir ese tipo de notificaciones y contranotificaciones, porque no prestan el servicio de alojamiento. Sin embargo, sí podrán recibir las notificaciones de titulares de derecho de autor y teniendo en cuenta las mismas, deshabilitar un contenido supuestamente infractor que se encuentra almacenado temporalmente en su servidor mediante un proceso automático. Digamos que antes de ir a la autoridad civil o penal, ante la jurisdicción, el titular de derecho de autor que considera que se le está infringiendo su derecho puede acudir ante el proveedor de servicio a solicitarle que le bloquee, que le retire o le inhabilite ese material. Ese está un poco más adelante, pero me adelanto para contarles el procedimiento. Ese tipo de notificaciones, el proveedor sí debe tener un sistema establecido dentro de su red para recibir ese tipo de notificaciones. Porque como no es algo judicial, si yo no establezco y le garantizo al titular del derecho de autor a quien está haciendo uso de la red de que va a tener un procedimiento establecido para acudir y decirme, oiga, me está violando mi derecho de autor, yo soy el titular, yo no he entregado ninguna autorización, retire e inhabilite ese contenido, pues nunca va a ser efectiva ese procedimiento extrajudicial que le ofrece la ley antes de acudir a la autoridad judicial, sea civil o penal. Entonces tiene que el proveedor establecer unos procedimientos de cómo notificar y cómo me informe en el momento. En el artículo séptimo, que pasa a ser el sexto, se modifica también la palabra prestador por proveedor. En el literal G de ese artículo sexto, está relacionado con la obligación que tiene el proveedor del servicio de designar públicamente un representante y un medio adecuado para recibir solicitudes de retiro o inhabilitación de material aparentemente infractor, de conformidad con los nuevos artículos que están más adelante, el 8, 9, 10 y 11. Es importante que esa información aparezca en forma visible para que los titulares del derecho de autor tengan claridad de a quién deben remitir la solicitud de retiro o inhabilitación. En ese artículo sexto, se creó una nueva redacción que me permito leerla. Los proveedores de servicio que a petición de un usuario almacenan por sí o por intermedio de terceros datos en su red o sistema, no serán responsables almacenando a condición que el proveedor, o sea, serán responsables, no serán responsables si hacen lo siguiente. A. No modifican ni seleccionan el contenido de transmisión. Para estos efectos se considera modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material necesario para facilitar la transmisión a través de la red, como la división de paquetes. Tampoco inicie la transmisión y no seleccione a los destinatarios de la información. Esos tres numerales primeros, que son quienes ya tienen la copia de la ponencia, son los que están en subrayas, son las modificaciones que se hizo a la articulada. Quienes hayan retirado o inhabilitado en forma expedita el acceso al material almacenado de conformidad con lo dispuesto en el 8, 9, 10 y 11, que ya los veremos. La designación públicamente, pública, de un representante y un medio adecuado para recibir solicitudes de retiro o inhabilitación. Y lo mismo, quienes hayan adoptado o implementado de forma razonable una política para con las personas con quien tienen contrato esos proveedores. En el numeral J de ese artículo, solamente se hablaba de que también se proteja se den estas medidas tecnológicas de protección y gestión de derechos de obras. Punto. No hablaba otras prestaciones protegidas. Y digamos que el derecho de autor no solamente me va a tener que proteger una obra determinada, sino también otras prestaciones sobre contenidos que no son catalogados como simplemente obras. En el artículo séptimo.